Música Quiero que el fiel amor no me dé paso, Quiero que el final y todo sea de mis flores, Hoy siento la nostalgia de tus brazos, La crey en tus brazos, La crey en tus sabores, Mi cadena ni lágrimas me ha atado, Mas yo siento la calma y el concierto, De una mitad avanza te lo ruego, Pero te la tarie en mi comienza en mi corazón, Adiós eres mi abuelo, Mi familia no es tranquilo, Abre con nuestra hora con la paz, Que nosotros llegamos con tu alma, Cuando llamo en buena ni luz, Ni llanto, ni luto, ni nada, Y no quiero paz, Solo tu corazón, Y recuerda mi amor, La lágrima lleva de todo mi vida, En silencio, Y dame una plegaria, Y por Dios, Por mi familia me desfue. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!